Argentina Argentina, oficialmente República Argentina, es el segundo mayor país de la América del Sur, constituida con una federación de 23 provincias, tendo como principales Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Santa Fe, San Juan, Santiago del Esterro y la capital Buenos Aires. Es el octavo mayor país del mundo en área territorial y el mayor entre las naciones de lengua española. La Argentina es a menudo descrita como un país macrocefálico, debido a la alta concentración económica y poblacional en el Gran Buenos Aires, con sus más de 12 millones de habitantes, es el principal centro urbano del país. Con bellísimos puntos turísticos, Argentina se ha destacado, siendo uno de los lugares más bonitos de la América del Sur. La cultura argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjuga, no sin conflictos, un sentido dual de pertenencia a las culturas europea y latinoamericana. Es conocida por sus grandes fiestas que alegra a mucha gente. Las fiestas de mayor importancia son la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Carnaval del País, el Desfile de Carrozas de Estudantiles y la Fiesta Nacional del Tenero y Día de la Guerra. En la música, el tango es un estilo musical y un baile nacido en los arabales porteños con difusión internacional, ligado fuertemente con la Argentina y Uruguay, pero sobre todo con Buenos Aires. En este género musical se destacaron Carlos Gardel, considerado como el red de tango, y el malplatense mundial reconocido Astor Piazoya. El folclore argentino reúne las manifestaciones artísticas del interior de la Argentina. Han existido zonas en las cuales predominaba algún estilo, aunque actualmente han experimentado una difusión nacional. Atahualpa, Yupanqui, Mercedes Sosa y Soledad Pastorucci se encuentran entre los exponentes más importantes de estos géneros. El cine argentino es históricamente uno de los más desarrollados de América Latina. Cuenta con el promedio de salas por persona más alto de Latinoamérica. Dos películas fueron galardonadas con el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa, como la Historia Oficial 1985, dirigida por Luis Fuenzo, y El Secreto de Tus Ojos 2009, de Juan José Capanella. Además, el cine argentino ha cosechado numerosos premios internacionales, entre ellos los del Festival de Goya y los del Festival Internacional del Cine de Berlín, entre otros. El idioma español es entendido y hablado como primera o segunda lengua por prácticamente la totalidad de la población argentina. De todos los países del mundo donde el español o castellano tiene estatus predominante, la Argentina es el de mayor extensión territorial. Tenemos grandes personalidades en la nación argentina, entre ellos Ernesto Che Guevara, Evita Perón, Diego Maradona, Ernesto Sábato, Mercedes Sosa y la presidenta Victoria Kirchner. Que tenga el gusto un día de conocer a Argentina. Bienvenidos, muchas gracias y hasta luego.